Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy continuamos con esta serie de videos que estamos realizando sobre Alpine Linux, una distribución pequeña, simple y segura. Hemos hecho varios videos sobre esta distro donde hacemos una instalación de servidor y también hemos hecho videos sobre cómo instalar diferentes escritorios en Alpine Linux. Consulte la lista de reproducción en la descripción de este video, al igual que dejo el enlace al canal en la plataforma Library y a mi blog LibreBuy.net. Pues en el día de hoy vamos a hacer la instalación más minimalista, más pequeña, con el menor número de dependencias de Genome, el escritorio Genome, mi escritorio que uso hoy por hoy en mi computadora de trabajo. Genome, este escritorio con un enfoque innovador, este escritorio que pudiéramos pensar que no es posible instalarlo en Alpine Linux, ya que tiene determinadas dependencias de, por ejemplo, de SystemDeck. Pero en el día de hoy vamos a mostrar cómo podemos instalar Genome en Alpine Linux. Recordemos que Alpine Linux no usa SystemDeck, usa OpenRC como su sistema de inicialización. Y esta es otra de las características que me gusta de Alpine Linux, además de ser minimalista. Una distribución sumamente minimalista, donde cada paquete tiene solo las dependencias mínimas y necesarias. Pues nos vamos aquí al sitio oficial de Alpine Linux. Por supuesto, tenemos que descargarnos el ISO. Ya yo me lo descargué, como dije anteriormente, hice un video sobre la instalación de Alpine Linux. Y luego nos vamos a la wiki. Y vamos a la parte de Tutorial and How Toos. Y en la parte de Tutorial and How Toos, vamos a la parte de Stock Environment a Windows Manager. Ya hemos realizado videos sobre XFC, LXQT, KDE. Y en el día de hoy vamos a hacerlo sobre Genome. Así que si usted quiere consultar todos estos videos, en la descripción de este video dejo el enlace a la lista de reproducción de Alpine Linux. Pues nos vamos a la sesión de Genome. Y es muy fácil instalar Genome en Alpine Linux, siguiendo estos pasos. Pero ¿qué sucede? Que si nosotros hacemos, pues hacemos, seguimos estos pasos, la instalación no es mínima. Nos va a instalar paquetes, o nos va a instalar aplicaciones, que en mi caso yo no deseo. Yo quiero tener solo una instalación lo más limpia posible, lo más minimalista posible. Así que eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Para eso yo me he creado una máquina virtual. Acá, que como pueden ver, tiene solamente 2 GB de RAM. Genome, un escritorio que tiene fama de consumir bastante memoria. Pues en el día de hoy vamos a ver lo rápido que funciona. Genome en Alpine Linux con solo 2 GB de RAM y solo un microprocesador. Donde quiero mostrar lo del micro, pero creo que tengo que darle aquí en las configuraciones. Vamos a ver. En sistema, para que puedan ver un solo CPU virtualizado. Vamos a iniciar. Esta máquina virtual con Alpine Linux, por supuesto, está en modo decto. Como le decía, aquí usa OpenRC como su sistema de inicialización. No usa Group tampoco. Esta es otra de las características de Alpine Linux que no usa Group. Y esto podemos ver acá lo rápido que inicia esta distro. Pues acá tenemos ya lista la máquina virtual para comenzar con el proceso de instalación de Genome. Lo primero que debemos establecer es establecer el servidor XOR. Recomiendo usar este script para establecer el servidor e instalar el servidor gráfico. Aunque luego iniciemos con Wayland. Pero recomiendo ejecutar este script ya que nos va a evitar muchas complicaciones luego. Así que este es el primer paso. El segundo paso vamos a instalar el Login Day y Polkit Login Day que va a permitir manejar la autenticación. Y entonces vamos a instalar además debus debus x 11 Bien, por si vamos a iniciar en el servidor xor tener también estos dos paquetes específicamente el debus guión x11 que es específico para xor Si vamos a iniciar por Wayland entonces quizás no sea necesario instalar debus guión x11 Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un rc update ¿De quién? De debus el login de vamos a agregarlo el login de bueno, acá tenemos el login de dice que no existe ese servicio service start el login de el login de start Bueno, sí el asunto es que no podemos hacerlo así tenemos que agregarlo uno a uno el login de ya iniciamos ese servicio y con rc guión update que es lo que estamos haciendo estamos diciendo que estos servicios se inician con el sistema operativo Entonces el próximo paso es instalar gdm o genome display manager pero antes debemos hacer un setut def u def con esto para manejar los dispositivos logramos con este script pues manejamos los devices o dispositivos bueno pues ya estamos listos para instalar gdm vamos a instalar gdm apk creo que si instalé por acá por acá arriba por kit déjame ver ajá por kit guión el login de ya entonces estamos listos para instalar apk apk es el administrador de paquetes de quien de alpine linux vamos a agregar gdm genome genome section vamos a agregar genome terminal porque genome terminal porque a partir de aquí de con genome ya con esta instalación luego podemos instalar el resto de los paquetes pero voy a instalar nautilus que es el administrador de archivos de genomes por defecto así que agrego acá y espero que termine el proceso de instalación como pueden ver son 370 paquetes vamos a esperar a que termine que es un proceso rápido do Y ya está. Pues bien, ya hemos instalado los paquetes necesarios para iniciar el escritorio Genome. Ahora, debemos hacer un rc update at gdm, que es el servicio de administradores de display de Genome. Pero yo no lo voy a agregar. ¿Por qué? Porque primero voy a iniciar el servicio de gdm para ver si todo está correcto, si el servidor gráfico funciona bien. Y luego puedo hacer este o ejecutar este comando para que se inicie entonces el display manager con el sistema operativo y ya se inicie en modo gráfico. ¿Por qué primero lo voy a iniciar sin agregarlo al run levels? Pues para comprobar que todo funcione correctamente. Y si no funciona correctamente, siempre puedo iniciar por aquí en modo texto y ejecutar algunas tareas de recuperación. Así que lo que voy a hacer es iniciar el servidor o mejor dicho el display manager gdm start y vamos a ver qué pasa. Pues no pasa nada. No sé si es que nos falta algo acá. Pues evidentemente no pasa nada. Aquí sí, sí está pasando algo. Vamos a esperar a ver. Quizás nos falte algo. Bueno, quizás nos falte algo por iniciar acá. ¿Por qué no inicia? Esto puede ser porque, vamos a ver, a veces sí puede ocurrir esto. Vamos a apagar la máquina virtual y vamos a iniciar nuevamente. Vamos acá. Era lo que le decía. Acá podemos iniciar en modo. Vamos a esperar. Vamos a iniciar en modo texto, como pueden ver. Y ahora sí, voy a tratar de iniciar el display manager. Vamos a ver. Acá lo tenemos. Como pueden ver, ya tengo el display manager y puedo autenticarme en Genome. Y como les decía, esto es una instalación mínima, 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 pero sumamente mínima. ¿Por qué? Porque solo tenemos Nautilus por aquí, el administrador de ficheros. Tenemos solo el administrador de ficheros. Como pueden ver, no tengo incluso ni los directorios creados que se crean en los escritorios por defecto. Pero ahorita vamos a arreglar esto. Nótese que además, la otra aplicación que tenemos es la terminal de Genome. No tenemos nada más. Por supuesto, los componentes de Genomes, como el Genome Shell, Genome Sessions y otros componentes que son específicos de Genome. Pero no tenemos más aplicaciones. No tenemos aplicaciones extra. Solo tenemos la terminal de Genome y Nautilus, que es el administrador de ficheros. Vamos aquí entonces a instalar un paquete. Un paquete que se llama... Tenemos que cambiar a root. Cambiamos a root. Y vamos a añadir este paquete que se llama xdg. Bueno, vamos a buscar por xdg. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a añadir este paquete. Que es x... Este paquete. Vamos a añadir este paquete. Bien. Le quitamos el número. La numeración. Y ahora vamos aquí y vamos a ver... xdg. Users. Deers. Update. Vamos a ejecutar este comando. Y vamos a ver ahora qué pasa. Como pueden ver, ya tengo los directorios estándar aquí. Que me instala Genomes por defecto. No los tengo aquí a la izquierda. No los tengo tampoco con un ícono. Bueno, aquí sí tiene un ícono diferenciado. Pero acá no tengo íconos diferenciados. Quizás es el tema de los íconos. Es algo que hay que comprobar. Pero bueno, estas son cosas que luego podemos investigar. Podemos obtener información al respecto. Para poder ir personalizando nuestro escritorio según nuestras necesidades. Pero esta es una instalación que me encanta. ¿Por qué me encanta esta instalación? Porque es mínima. Es sumamente mínima. Mínima, mínima, mínima. Ahora, ya yo estoy seguro que mi escritorio funciona perfectamente. Así que yo puedo ir aquí y decir RC Update at Genome Display Manager. Para que inicie junto con el sistema operativo. Ahora, quiero mostrarle otra información. ¿Qué quiero mostrarle? Bueno, vamos aquí. Vamos a ir a la información. Podemos cambiar incluso el... Esto es el Network Manager. Pero podemos buscar en la wiki de Alpine Linux cómo instalar y configurar el Network Manager en Alpine Linux. Buscamos en la wiki y eso se puede hacer luego. Aquí tenemos la apariencia. Pero lo que quería ver... Bueno, las aplicaciones que ya les mostraba. Solo estas aplicaciones. La de configuración. La terminal. Y Nautilus. ¿Pero qué quería? ¿Qué quería mostrar? ¿Qué quería mostrar? Bueno, aquí me instalen online accounts. Esto es de Genome. Lo he comentado varias veces. Que no me gustaría que esto fuera como un plugin. No se me instalara por defecto. Pero bueno, tampoco es algo que me molesta demasiado. Aquí la resolución de la pantalla. Podemos cambiarla para ponerlo aquí a pantalla completa. En este caso sería 1920x1080. Que es la resolución de mi display. ¿Pero qué quería mostrarle? Quería mostrarle... El About. O sea, la información. El sistema operativo. Alpine Linux 3.19. El procesador. Un Intel Core i7-9700. Un 1.9 GB de RAM. Y vamos a ver a los detalles del sistema. ¿Qué es lo que quiero ver? Pues quiero ver... Ah, acá no dice que es Wayland. Y no está disponible la versión de Genome. Pues... Me resulta un poquito raro esto. Quizás hace falta algo. Instalar algo para que me dé la información de Genome. Porque sí. El Genome instalado es Genome45. Bastante. Genome... Genome... Vamos a ver si por aquí... Genome... Genome... Aquí no hay ningún GenomeAbout. Por supuesto, no hay un GenomeAbout. Section o GenomeShell. Creo... Alguien me recomendaba que con GenomeShell version... Podrías ver exactamente... La versión de GenomeShell es 45.2. Genome... Esa es la versión de Genome. Y entonces es el último Genome. Un Genome bastante actualizado. Entonces por acá... Como les decía, tenemos toda esta información. Y aquí tenemos Wayland. Como el servidor gráfico. Una cosa que podemos... Cuando usted hace aquí... Por ejemplo, va acá y dice Logout. Puede iniciar Genome en XOR. Pero en este caso es con Wayland. A partir de esta instalación... Podemos configurar nuestro escritorio Genome en Alpine Linux. Probablemente nos encontremos con determinadas cosas que debemos corregir. Por ejemplo, acá si voy aquí atrás... Pues... Como pueden ver... Hay un problema. Pero eso lo podemos corregir. ¿Con qué? Añadiendo el paquete... APK... G... V... File System. Añadimos este paquete... Y ahora podemos ver que... Ah, bueno. No. Genome File System... Bueno... Pues... Dice que no puede... Vamos a ver... Vamos a lanzar el Nautilus nuevamente... Pues sí, tenemos problemas por acá. Quizás es que nos falte algo... Genome... Eh... FUC... Quizás... Eh... SMB... Son cosas que nos hacen falta... NTF... S... S... 3G... NTF... Son cosas que nos hacen falta... Y aquí en Nautilus yo creo que todavía... Eh... Bueno, acá ya tenemos... Como pueden ver... Ya nos los agrega aquí... Cuando agregamos estos paquetes... Acá... Vemos como automáticamente... Nautilus me agrega... Eh... Los atajos correspondientes... Aquí en el panel de la izquierda... En la barra de la izquierda... Y ya como podemos ver... Podemos acceder al Trash... Al Trash... Es decir que hay algunos de estos paquetes... Que sí se requieren para... Tener esa funcionalidad... Completa... Creo que hace falta... Un interesante... Voy a ir aquí... Voy a ir a la Wiki... Y... Vamos a ir aquí... De XFC... Porque es interesante... Aquí también hay información... Interesante... Que nos puede servir... A la hora de completar... La configuración... De nuestro escritorio... Y... Como pueden ver... Aquí... Para... Que se monten automáticamente... Los dispositivos USB... Hace falta también... El paquete UDIS... Eh... UDIS 2... Así que... Podemos agregar... Este paquete... Y de esta manera... Bueno... Teníamos... Tendríamos... Eh... Ya prácticamente... Una instalación mínima... De nuestro... Escritorio... Genome... En Alpine Linux... Bueno... Como pudieron ver... Es una instalación... Mínima... Con 2 GB de RAM... Un micro... Y como pueden ver aquí... Funciona... Va bien... Funciona bien... Habría que ver... Por supuesto... A medida que vamos agregando aplicaciones... Cómo se comporta el rendimiento... Pero hasta ahora... Bien... Y como podemos ver... Ya tenemos la configuración mínima... Y a partir de aquí... Podemos personalizar... Nuestra instalación... Esto es todo lo que quería mostrarle... Por el día de hoy... Así que nos vemos... En un próximo video... Para seguir hablando... Sobre tecnologías libres... Y sobre Alpine Linux...